Los retos de la torre del tema de los interiores es la misma condición, en muchos el mismo programa arquitectónico con las mismas vistas y cómo generar diferentes espacios y creo que lo que logramos aquí fue precisamente plasmar la personalidad de cada cliente. Insisto, si ves al dueño del departamento puedes identificar que vive aquí. La manera de vestirse, la manera de ser es muy la idea de... Sí, nos tenemos que olvidar de nuestro ego arquitectónico y tratar de generar un espacio que sea relevante para la personalidad que lo vive y que a su vez nos permita diferenciarlo de los otros porque el problema es ese, que casi todas las condiciones son idénticas nada más es diferente altura, los programas son muy similares todo el mundo quiere el mismo número de recámaras pero sí ese es uno de los retos más. Yo creo que eso hay una mezcla porque sí puedes entrar a diferentes departamentos de diferentes arquitectos y a los nuestros y sí identificas que son nuestros por cómo fluyen los espacios. sí hay una intención nuestra evidentemente de la distribución espacial la transparencia pero en cuanto a acabados es totalmente... La paleta la tenemos que sacar de los gustos de ellos de su personalidad ¡Gracias! 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 Se iba modificando con esta energía de un taller de arquitectura que si te molesta el muro lo quitas y si te hace falta lo pones. Pero a la hora de la hora era un espacio limitado donde no todo tenía su lugar, no todo tenía su espacio, no todo tenía. Entonces cuando tuvimos la oportunidad de empezar a pensar en nuestras nuevas oficinas, sí la desarrollamos con el proceso en mente, para que todos sus procesos tuvieran su lugar, todos tuvieran su espacio. Y nos estamos dando cuenta de lo que nos ha estado afectando en la producción del trabajo. Cómo la oficina no solamente se convierte en la jaula espacial de las actividades, sino que en la herramienta, que nos empieza a dictaminar la disciplina de cómo desarrollar el proyecto, pero a su vez nos ayuda a liberar la creatividad, ya que nos da las condiciones óptimas para poder sentir esa libertad. Llevamos juntos, Ricardo y yo, 18 años trabajando y de alguna manera hemos ido adoptando nuestros roles de manera muy natural, explotando los talentos de uno y del otro, y creo que es lo que hace una mancuerna buena, en lo que yo no soy bueno, él lo es y viceversa. Yo, por ejemplo, el empezar una línea en un papel en blanco es aterrorizante, o sea, me da pánico escénico, entro en pánico y me cuesta muchísimo trabajo. Sin embargo, en esa parte, Ricardo es mucho más atrevido, mucho más libre de empezar a hacer los primeros trazos. Quizá yo soy un poquito más crítico, mi personalidad es ser un poquito más crítica y ahí es donde me empiezo a sentir cómodo en la etapa del proyecto. Entonces, cómo funcionamos es que desde el principio nos sentamos, conceptualizamos juntos, tenemos la primera lluvia de ideas, yo tengo mucho la sensibilidad de entender el cliente, el usuario final, de poder traducir lo que el cliente está buscando o lo que se necesita en el espacio. Y conceptualizamos juntos, Ricardo comienza con la parte de trazos, una vez que ya hay algo nos volvemos a sentar a discutirlo, a criticarlo, a explotarlo, y es donde empieza la terquedad, que sí es terco, y empezamos realmente a tener ya un diálogo con base en lo que estamos ya en una imagen, ¿no? Es un diálogo que no nada más es exclusivo de Ricardo y conmigo, es con todos los que están involucrados en el taller de proyectos, ¿no? Son discusiones maratónicas en las que estamos hablando para tomar un par de decisiones, quizá pasamos tres semanas, ¿no? Y que eso, por ejemplo, en el tema de un desarrollo inmobiliario te mata, ¿no? El tiempo que le dedicas al proyecto, ¿no? El desarrollo inmobiliario tiene que ser ágil, tiene que ser rápido, y nosotros sí le dedicamos, yo creo que un poquito más de tiempo que la mayoría de los desarrolladores, ¿no? Realmente le damos un peso y un valor importante al proyecto. El siguiente rol, hablando, y es que aquí es un tema mucho de cachuchas, ¿no? Como somos todólogos, somos desarrolladores, nos quitamos la cachucha de repente de arquitecto y nos ponemos la cachucha de desarrollador, ¿no? Y ahí es donde tomo el siguiente rol, que es ya el rol más de venta, de transmitir la emoción, de transmitir la sensación que estamos diseñando, poderla transmitir en un lenguaje oral al cliente final, ¿no? Entonces, yo me encargo en esa parte de las ventas, y Ricardo también el background que trae, que es un background mucho más constructivo, ¿no? Por lo mismo de su hobby, que él construye su avión, él es mucho más, este, es carpintero, ¿no? O sea, él trabaja cosas. Entonces, la parte que a mí se me dificulta del trazo, del primer trazo, ¿no? Él lo hace, y también la parte en la que hay que aterrizar un sistema constructivo, le sale muy bien. Entonces, en el momento en el que yo estoy vendiendo el producto, ya el diseño, Ricardo está aterrizando los detalles constructivos que van a hacer que el edificio, la casa o el mueble, edificio, edificio, casa o de macro a micro, ¿no? Se pueda realmente llevar a cabo, ¿no? Y la siguiente etapa ya es una etapa en la que estamos vistiendo los interiores, los acabados, que vuelve a ser una etapa en la que yo me involucro. En esa toma de decisiones y detalle, y detalle fin. Y ha sido de manera natural, no, no, nunca hemos tenido una plática de ponernos de acuerdo, ¿qué haces tú y qué hago yo? Él siempre va a decir que trabaja más que yo, y yo voy a decir que trabajo más que él, pero bueno, este, es parte de, es parte del éxito. Yo la considero una etapa de madurez y es una etapa de mucha retroalimentación, ¿no? De ver cómo empezamos y hacia dónde queremos ir. Pero curiosamente, de los espacios principales que tienen mucho que ver con la forma en que fui educado, fuimos educados en la arquitectura, porque vaya, como lo puedes ver por mi edad, nosotros fuimos de esta generación de arquitectos que era mucho de empujar lápiz, mucho de dibujar, mucho de maquetear, pero a la vez soy de la generación donde la tecnología empieza a tomar gran parte de. Entonces, la tecnología la vemos como otra herramienta, ¿no? Que nos libera creativamente, que nos libera de tiempo para poder reinvertirse del proyecto y poder hacerlo madurar de una forma mucho mayor. Pero, en esencia, espacios como la biblioteca o como el área de maquetas es algo que tenemos desde el principio, ¿no? Entonces, siempre hemos sido maqueteros, la maqueta para nosotros es el elemento donde en verdad rebotas las ideas y donde en verdad entiendes todo lo que está pasando en el proyecto. Entonces, cuando empezamos, éramos una que empecé en el 93, ¿no? Era una oficina básicamente del tamaño de lo que es mi privado ahora, pero donde lo importante era que podía hacer maquetas, ¿no? Podía ensuciar el piso, podía ensuciar las paredes, no me importaba porque era el espacio donde podía tener esa exploración. Al igual que el respirador, ¿no? Obviamente las computadoras, pues, esas CADs han ido siendo más pequeñas, ¿no? Pero la influencia que tienen y la aportación que tienen en la oficina va más allá de únicamente ser CAD. Y eso también tiene que ver con cómo se nos presentaron a nosotros las computadoras. En el momento que nos estaban enseñando arquitectura, esta herramienta era una caja de herramientas con un sinfín de posibilidades, no solamente un instrumento de CAD. Entonces, vemos la computadora como eso, como esta herramienta que, además de que me ayuda a dibujar, me puede presentar una serie diferentes de opciones que de una u otra forma liberan la creatividad. Entonces, no es nada más el AutoCAD o el Sketch, porque manejamos casi todos los programas, ¿no? Los actores cuando vienen a trabajar en la oficina, muchos de ellos traen su propio programa y eso nos fascina. O sea, nos gusta muchísimo que traigan un nuevo programa que aporte a la oficina, ¿no? Y eso tiene que ver también con esta idea de que esté abierto el espacio, ¿no? Esta apertura de ideas, ¿no? Que todos los creativos estén juntos, que todo mundo sepa lo que cada quien está haciendo, que tengamos reuniones en el cuarto del rollo, ¿no? Para platicar y evaluar los proyectos, que tengamos revisiones, ¿no? A ver qué va en el momento que nos aturamos, ¿no? Hay, a lo mejor, un arquitecto encargado del proyecto que rebota conmigo y con Carlos las ideas. Cuando nos aturamos, todos entramos al quite y todos desatoramos en el cuarto del rollo, ¿no? Este, y, pues, en sí, lo que hicimos fue reorganizarnos. Pero, en esencia, se me hace que se mantiene por lo mismo. Por lo menos, en la parte que tiene que ver con la conceptualización del trabajo arquitectónico. ¿En qué momento empezaron a crecer tanto? Porque entiendo que, bueno, tú lo dices, o sea, era un despacho muy pequeñito, que, bueno, en algún momento tenía que empezar, digamos, ¿cómo decirlo sin que suene mal? Hay algunos despachos de arquitectos que son ya la tercera generación de arquitectos que ya tienen una estructura muy consolidada y a lo mejor el hijo o el nieto ya entra en una estructura de un despacho muy viejo que empezó desde la modernidad, etc. Ustedes son una figura muy diferente, son un despacho que empezó muy pequeñito y que fue creciendo, creciendo, creciendo hasta llegar a lo que son ahora. Ahora, ¿en qué momento se dio ese cambio? ¿En qué momento empezaron a un despacho muy pequeñito a un despacho más grande? ¿Cómo se dio ese proceso? Mira, la pregunta tiene bastantes avenidas por donde la puedo contestar y ojalá te la pueda contestar lo más clara posible. Empezamos, tenemos 25 años prácticamente, estamos en el 93, no, es una oficina muy pequeña con una visión muy exploratoria de la arquitectura, ¿no? Muy acerca de diferentes procesos creativos, que eso sigue siendo parte de lo que hacemos, pero eso tiene que ver parte de cómo entendemos lo que es la arquitectura y cómo entendemos su forma de ser generada. Porque es muy diferente la generación de un proyecto conceptual de la elaboración de un ejecutivo. El proyecto ejecutivo tiene un principio, tiene un fin, tiene que estar acotado, tienes que tener cierto número de planos para poder dar a entender tu idea y que pueda ser construido como tú la estás envisionando. Y estás entrando en lo técnico, pues. Exactamente. La etapa creativa no, la etapa creativa no es mesurable, la etapa creativa no sabes cuándo te llega, la etapa creativa no. Entonces, esa etapa se mantiene muy abierta, pero es independiente a lo que es el crecimiento. El crecimiento de la empresa se da cuando nos empezamos a sentir cómodos desarrollando nuestros propios proyectos. En todo afecta la arquitectura y eso es parte de lo que me enamoró de la arquitectura. Realmente es capaz de transmutar, de cambiarte el estado de ánimo, tanto del usuario y, por supuesto, del que lo está haciendo. O sea, es como Picasso tenía sus etapas más depresivas. Bueno, los mismos aquí. Y, por ejemplo, hablando despacio, te puedo decir que nos ha cambiado de manera importante la percepción del horario de trabajo de cuando pasamos de la oficina en la que estábamos a la oficina actual, ¿no? La oficina en la que estábamos era una oficina ubicada en un lugar espectacular. Teníamos un excelente café, tenías toda la energía de la parroquia, pero nos hacía falta una ventana. Entonces no sabía si era de día, si era de noche. Cuando cambiamos a esta nueva oficina, que estamos llenos de ventanas, con un jardín, con mucho más espacio, te das cuenta que los propios chavos están mucho más motivados al momento de diseñar, mucho más receptivos, mucho más abiertos. Para mí ha sido increíble el cambio en el esquema de trabajo que hemos logrado con otro entorno, ¿no? Trabajando simplemente desde otro lugar. Entonces, si este espacio está cambiando la manera como estamos diseñando, pues imagínate lo que le cambia al usuario final el lugar donde duerme, el lugar donde come, el lugar donde va al baño, ¿no? O sea, creo que es indiscutible que los espacios se modifican el estado de ánimo y eso es lo que lo hace interesantísimo, ¿no? Yo creo que hay ahí un tema de trasfondo que es esta idea de de que hay un antes y un después de que tú te haces tu propia casa como arquitecto, ¿no? En este caso, la casa de trabajo, digamos, donde están seguramente más tiempo quedan haciendo sus propias casas, este, por supuesto que tiene un impacto, este, una transformación de la forma de hacer, de la forma incluso seguramente hasta de pensar, ¿no? Este, porque yo lo que he visto en algunos otros casos es que, pues, por supuesto, también habrá un compromiso diferente, este, con lo que tú estás haciendo, porque finalmente, pues, esta mesa la diseñaste tú y este espacio lo diseñaste tú pensando en tus necesidades y todo, pero por supuesto también seguramente tendrá un impacto en sus propios proyectos. Me parece que Ricardo veía bien la necesidad de hablar del taller como la obra que, que, de la cual quieren ustedes hablar en actual, porque efectivamente es como es una semilla, pero también es el producto de muchas cosas. Mira, siempre, siempre tocas el punto de tu casa, construir el arquitecto su propia casa es lo más complicado que puede existir, quizá, ¿no? Tomar decisiones para ti mismo a nivel arquitectónico puede ser un imposible. En mi caso soy, soy nómada. Siempre digo que una cosa es diseñar una torre, otra cosa es construirla. Cuando la diseñas te das cuenta de una realidad, cuando la estás construyendo ves otras cosas que no percibes en un papel. Y otra cosa muy distinta es vivirla, ¿no? En mi caso he vivido en todas las torres que hemos diseñado, no nada más en un departamento, sino me voy cambiando de departamento en departamento, te digo que soy creativo en el tema de venta. Y la verdad, eso me ha dado una retroalimentación muy importante para el siguiente proyecto, ¿no? Ver lo que realmente funcionó y replicarlo, ver lo que no funcionó y poderlo modificar. Entonces, esta conversación que tengo conmigo mismo, ¿no? Cuando estoy acostado, cuando voy al baño, ¿no? Estás realmente viendo el espacio que diseñaste en un papel, que discutiste, que tuviste muchas terquedades en su momento. Verlo y vivirlo y respirarlo y olerlo. Y eso es un, para mí es un beneficio, una posibilidad grandiosa e increíble que tengo cada año y medio, cada dos años que cambio de casa y puedo realmente estar en contacto con lo que diseñaste, ¿no? Y no nada más escucharlo de un cliente que te diga estoy muy contento en mi casa, me faltó tal cosa, entra mucha luz del lado sur. No, realmente deja de ser un tema de lo que crees o cómo crees que funcionan las cosas a experimentarlo en carne propia, ¿no? Para mí eso ha sido un proceso muy enriquecedor al momento de sentarme a diseñar el nuevo proyecto, de sentarme a discutir con Ricardo y con el taller la nueva propuesta. Traigo mucho a la mesa la experiencia propia de estarlo viviendo, de estarlo sintiendo. Cuando desarrollamos la oficina, prácticamente desarrollamos la torre primero, pero sabíamos que la oficina iba a estar adentro de la torre. Entonces eso se me hace que se convierta algo muy interesante porque no solamente es un proyecto de interior, sino que es un proyecto que está ahora sí que cimentado y agarrado de lo que es toda la complejidad que tiene la torre, ¿no? Este, teníamos que dejar que tuvieran las áreas comunes en la parte superior de nosotros, pero de una otra forma teníamos que aprovechar el confort térmico que nos iba a dar tener un jardín de un lado, tener la alberca del otro, cómo podíamos meterle luz al espacio, ¿no? Entonces partimos desde el principio, el centro del espacio con este corte, para que nos entrara toda la luz natural posible y poder tener la vegetación, ¿no? Que a su vez nos empieza a funcionar como el corazón del taller. Y es el espacio donde, bueno, siempre tenemos la presencia de la naturaleza, de una u otra forma divide las funciones del espacio, ¿no? Las divide pero no las limita, porque sigue fluyendo la comunicación de lo que está pasando entre un lado y el otro. Esto se convierte en una de las partes esenciales, ¿no? De tener la naturaleza cerca, de utilizar la luz, ¿no? De mantener siempre el espacio bien iluminado y de poder de una u otra forma, nos pudimos dar el lujo de bloquear la luz del sur, ¿no? De abrirnos hacia el norte, o sea, todo esto ya venía como predispuesto cuando empezamos a planear la oficina. De ahí, bueno, pues tenemos lo que es nuestro, el centro de operaciones que es el salón de las maquetas, ya que sí trabajamos, todos los proyectos los estudiamos a nivel maqueta, es la única forma que en verdad puedes ver, los renders engañan, ¿no? Y ves lo que quieres ver, nada más tienes la posibilidad de delimitar el ángulo de visión. Con la maqueta, no, la maqueta pues la levantas, la ves por arriba, por abajo, te das cuenta si cabes, si no cabes, entonces es un elemento que hacemos continuamente. La gran mayoría de nuestras maquetas son de trabajo, entonces si ves aquellas dos maquetas de allá, pues están, son rudas, ¿no? Este, como Frank, este, le quitas, le pones, le cortas, le pegas, este, ya después que llegamos a un nivel que nos sentimos cómodos, pues ya podemos pasar a una etapa de una maqueta más limpia, que es muy raro que lleguemos a ellas, ya se convierten luego nada más en herramientas de venta, ¿no? Pero durante el desarrollo, estas son las que venimos manipulando, ¿no? Como aquella, ¿no? Que le arrancas un pedazo, le pegas otro. Lo que hablamos del área de las maquetas, ¿no? El cuarto que tenemos allá, pues es un cuarto que, inclusive en todo el estudio, no nos importa si se te riega algo en el piso, ¿no? Por eso es cemento polido, si se les cae un poco de tinta no va a pasar nada, ¿no? Queremos que sientan esa libertad. En el espacio con las maquetas, pues obviamente pueden hacer lo que sea, este, tenemos cámaras para pintar, este, donde nos metemos a la cámara y podemos pintar con pintura de aerosol, y eso para que no se pase el olor para afuera, este, cualquier herramienta que quieras para cortar, taladros, todo eso, ahí podemos trabajar. Este, una de las partes que quedó en el taller, que fue un accidente, la mesa donde exponemos las maquetas, esa fue una mesa que hicieron los cortadores del mármol, cuando iban a cortar, traían las piezas de mármol, colaron la mesa esta para poder ponerlas en rima y cortar. Cuando, un día llegamos y la iban a demoler, porque ya habían acabado de cortar todos los mármol de la torre, y se nos hizo genial. Entonces, bueno, espérate, déjala, y rediseñamos el espacio del estudio para que se nos quedara en la mesa. Y si la ves, ¿no? Pues tiene toda esta intención de física de los cortes en la mesa. Entonces, lo único que hicimos, la pintamos de blanco y le pintamos las rayas de negro, este, que se convierte en esta analogía del trabajo que hacemos cuando tienes la hoja en blanco, y la presión que hay para ponerle la primera línea, como de ahí hay que de una u otra forma ponerlas en una superficie sólida, y de ahí ya se convierten en un acabado, ¿no? En los plafones del lado, en el área de exhibición, si lo ves, son los plafones blancos con unas líneas negras donde va la iluminación. Es parte de retomar esta idea de cómo se deben ir depurando los conceptos y los trazos hasta llegar a algo ya definido y formalizado, terminado. Interesante. Es una maquetota uno a uno. Sí. Sí, cuando nos dijeron, la vamos a tirar, no, 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 espérate, espérate, entonces reacomodamos y ves el reacomodo de los escritorios, se dio para acomodar esta superficie, ¿no? Este cuarto acá es el cuarto que tenemos, el cuarto del rollo, que es donde nos juntamos todos a conceptualizar los proyectos y literalmente sacamos un rollo de... Cada proyecto tiene su rollo, ¿no? Y al final del proyecto tenemos varios rollos de ellos y como van saliendo las ideas de los... como van saliendo las ideas, las ideas que se convierten en una parte clave del desarrollo, pues les ponemos un sello y vamos marcando y vamos documentando esa evolución. A la par de este rollo, que lo vemos en aquella mesa, diseñamos, hay un aditamento para poder correr el rollo de Sinfín, también tenemos su bitácora, ¿no? Su cuaderno de bosquejos, donde a la par también vamos almacenando todo lo relevante del proyecto o la comunicación interna de las ideas que empiezan a salir, ¿no? Tan básicas como, a lo mejor, la fachada o distribuciones. Empezamos ya a mezclarlo con ideas de cómo podemos empezar a diferenciar diferentes facetas del edificio, ¿no? ¿Qué estamos viendo? Anotaciones de revisiones. Entonces, esto se va convirtiendo en una parte ya muy esencial del desarrollo, ¿no? Porque es algo que continuamente estamos viendo. Cada paso que damos, muchas veces acabas dando un paso, no le quiero decir para atrás, pero en otra dirección, porque las cosas no empiezan a funcionar. Y siempre es muy bueno, de una u otra forma, tener muy claro cómo ha ido evolucionando el proyecto, ¿no? Entonces, de eso sí traemos esa disciplina de ir documentando todo. También, luego, para dar pláticas y eso, pues ya tenemos todo documentado. ¿Por qué lo vemos como un taller? Un taller, si te vas a su definición, es un espacio donde se reúne un grupo de creativos para explorar y depurar una idea, un producto. No tiene que ser arquitectura, puede ser un mueble, puede ser, ¿no? No lo vemos como un lugar donde se reúnen profesionales a hacer un edificio, que eso sería una definición de un despacho, sino que lo vemos como un taller. La parte artística es parte de, pero tenemos que invitar al contador. O sea, de nada nos sirve tener estas ideas y no poderle pagar a los empleados. De nada nos sirve tener estas ideas y a la hora que llegan a ser construidas no hayas invitado a un ingeniero previamente a que te diga, no, 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 esto se puede solucionar el proceso de alguna forma que sea más efectivo, que va a hacer que el edificio en verdad se desarrolle como tú lo tienes pensado, o no, lo que estás pensando va a chocar contra cualquier proceso constructivo y no se va a poder generar. Entonces, en ese momento es cuando tenemos que dar ese crecimiento. Pero es un aprendizaje posterior a la escuela. Por supuesto. Por supuesto. Fuimos educados para ser arquitectos y pensamos como tales, ¿no? Nuestra meta es espacial, nuestra meta es plástica, ¿ok? Pero no estamos conscientes que no podemos generar algo que solamente su único valor sea el plástico o el espacial, ¿no? Tiene que poder dialogar con todo, ¿no? Y divorciarse todo, porque no quiero que tampoco te vayas sobre la idea de que la forma sigue la función, ¿por qué no? No pensamos en eso, ¿no? Nuestra plástica va por otras avenidas. Pero sí la idea es que tenemos que existir, ¿no? Y son, al final de cuentas, son disciplinas afines que todas son parte del taller. Porque soy contextualista, ¿no? El contexto es importantísimo, ¿no? Es una de las capas más relevantes de la arquitectura. No puedes empezar sin el contexto. Y el contexto, llámale social, llámale ideológico, llámale geográfico, llámale climático, ¿no? Todos ellos tienen que ser parte de lo que le echas a la licuadora para empezar a echar la maquinita. Lo que hablas de la madurez, te puedo decir una plática que tuve con Michael Rotondi una vez. Michael Rotondi había sido el director de Sire. Y me lo encontré después de muchos años. Sabía que me lo iba a encontrar. O sea, fui a Sire. Y ya sabes, llevas tu portafolio de proyectos. Y cuando, pues, o sea, tú llegas con tu dato de energía a enseñarle todo lo que has hecho, ¿no? Y ya que le enseñas todo lo que has hecho, pues, me dicen, vio una casa y me dice, ¿y esta cuándo la diseñaste? No, en tal fecha. Y me dice, ah, ok. Lo entiendo. Me dice, porque cuando enseñaste la casa ya tenías trabajo. Cuando enseñaste esta casa ya habías hecho muchas cosas. Cuando enseñaste esta, era tu primer proyecto. Me dice, es muy fácil de entender el crecimiento de los arquitectos porque al principio tienes muchas ideas y poca chamba. y al final de tu carrera tienes mucha chamba e ideas muy claras. Entonces, es lo que nos pasa, ¿no? O sea, ya, ya estamos... Para mí, en el momento más interesante de mi carrera, ¿no? Tenemos una chamba que nos mantiene cómodos. Tenemos unas ideas que cada vez son más claras. Y lo mejor está por venir. Inclusive, yo creo que tiene mucho que ver cuando me hablas y me dice, oye, podemos hablar de un proyecto. Para mí, el mejor proyecto ya no fue el que acabo de acabar, sino que es el que andamos ahorita trabajando, en el que viene. Donde las ideas de las que acabamos de hacer ya se probaron. Ya las maduramos, ya las masticamos. Ya se están evolucionando. Entonces, y se me hace que eso nos pasa a la gente de mi edad. Tú los mencionaste ahorita, ¿no? Yo creo que todos más o menos andamos ahí. En que dices, no, pues sí. Y me revoco a esta plática con Rotondi que decía, sí, cuando un arquitecto joven tiene poca chamba y muchas ideas. Un arquitecto maduro tiene mucha chamba y ideas muy claras. Y es la meta, ¿no? Entonces, ¿dónde me encuentro ahorita? Pues espero tener más chamba. Espero se me aclaren las ideas. Pero ya estoy en un momento donde la terquedad ya no es terquedad, sino que ya es cuestión de... Y Carlos aquí se ríe. Ya es cuestión de una exploración. Este es un departamento en el piso 2. Son 460 metros. El proyecto estaba diseñado con dos departamentos por nivel de 230 metros cada departamento que en algunos casos se podían unir y dejar el cuerpo de elevadores de manera central. Entonces, el departamento se está distribuyendo alrededor de las circulaciones verticales que hablábamos hace rato. El elevador principal, el elevador de servicio, que es el que está atrás. Y a partir de ahí es que estamos disponiendo todas las áreas. Es un tema de lo macro a lo micro. Llegar al mínimo de los detalles de cómo ensamblas una esquina con otra, cómo está la cocina flotando sobre una parte estructural. es una parte mucho más meticulosa. En esta torre nunca pensaron en meter oficinas u otras funciones. Entiendo que esta es habitacional casi... Bueno, sí es de uso mixto, pero las oficinas es donde estamos nosotros y hay un restaurante abajo. Entonces, sí hay una función, pero sí estaba determinado desde el principio que lo que estaba en la torre era habitacional. ¿Puedes hablar del futuro del taller? ¿Qué es lo que están haciendo ahorita? ¿Para dónde van? ¿Cuáles son sus expectativas? Pues viene mucha chamba. Afortunadamente, nosotros estamos consolidándonos de una manera importante. Traemos proyectos muy interesantes. Creo que la oficina, espacialmente hablando, el espacio nos está abriendo muchas puertas interiores a poder realmente sentirnos cómodos y capaces de ir generando cada vez más chamba, propia y externa. Estamos con varios proyectos grandes de desarrollos inmobiliarios, residenciales, comerciales. Estamos incursionando en el tema de hotelería. Creo que hay grandes oportunidades para México, grandes oportunidades para Veracruz. Estamos también trabajando en temas de poder desarrollar espacios mucho más grandes en cuanto a escala. más hablando de ciudad, hablando de poder conjuntar en un solo espacio temas de vivienda, temas comerciales, temas educacionales, como crear ciudad. Creo que eso es lo que viene para Open Arquitectura. Hay mucho que ofrecer. Digo, Ricardo está más rojo que yo. Ricardo me lleva 12 años. Entonces, creo que eso también nos hace interesante esta mancuerna. Estamos en dos etapas completamente distintas a nivel personal, en el que yo traigo un empuje de continuar con lo que llevamos hecho durante estos 18 años. Gracias. 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 Gracias.